En un bosque lejano y perdido de la antigua república demócrata alemana, hay unos extraños tubos que parecen periscopios. Un día dos amigos se encontraron con ellos y decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron escondido bajo tierra era interesante, pero también aterrador. Los jóvenes encontraron una entrada a pocos metros de donde se encontraban. En ella había una puerta de madera clavada y atorada a una puerta de acero. La puerta de madera la lograron romper con un tubo que encontraron tirado cerca del lugar. Para la suerte de los jóvenes, la puerta de acero estaba sin seguro, así que pasaron. Su primera impresión fue la de un hospital. Ellos pensaron que en ese momento habían encontrado alguna especie de hospital oculto, construido en la Guerra Fría. Los pasillos largos y la acústica del lugar fueron los causantes de un miedo que se apoderaba poco a poco de ellos. Según los jóvenes, el lugar era tan grande que varias veces creyeron haberse perdido ahí adentro. El lugar era un verdadero laberito. Aunque el miedo recorría su cuerpo lentamente, se negaron a parar. Dentro del lugar había muchas puertas blindadas que habían sido arrancadas hace mucho tiempo en el proceso de captura nazi. Las puertas pesaban casi media tonelada y en ellas venían pintadas palabras con una simbología desconocida. A medida que iban bajando, el búnker se iba haciendo cada vez más aterrador. En las paredes se encontraban grafitis con mensajes satánicos, pentagramas y símbolos nazi los cuales, al parecer, tenían un mensaje en contra de la Unión Soviética. Muchas habitaciones estaban inundadas con agua y emitían un olor putrefacto. Los jóvenes no pudieron aguantar más tiempo allá abajo y decidieron salir de ahí. Tardaron siete horas en encontrar la salida del lugar y mientras lo intentaban ellos juraron haber sentido como alguien o algo los observaba desde la obscuridad. Muchas veces ellos escucharon ruidos provenientes de cuartos con puertas cerradas. Era como si todavía hubiera sobrevivientes encerrados ahí. Sin duda, esto es algo que marcó la vida de estos dos jóvenes y que los hará pensar dos veces antes de volverse a meter a un lugar abandonado. Si este video te gustó, regálame un pulgar arriba y tu suscripción al canal. Por favor te pido que actives la campana de las notificaciones después de suscribirte y no se te olvide seguirme en Facebook, ya que por ahí me podrás decir qué temas te interesan para que yo hable de ellos. Gracias por venir y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!